¡Alegría! ¡Alegría! ¡Somos tus amigos! ¡Rosón, Josúas! ¡Otrosito, Lidia! ¡Para todo el mundo! ¡Para todo el mundo! ¡Para todo el mundo! ¡Para todo el mundo! ¡Pometiste amor eterno! ¡Para toda nuestra vida! ¡Para toda nuestra vida! ¡Para toda nuestra vida! ¡Alegría, alegría! ¡Para toda nuestra vida! ¡Para toda nuestra vida! ¡Para todo el mundo! ¡Para toda nuestra vida! ¡Para todo nuestra vida! ¡Para toda nuestra vida! ¡Para todo nuestro mundo! ¡Para todo nuestro mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Con cariño! ¡Suscríbete al canal!